A ti te está persiguiendo la verdad. Sé que tienes tus que veres con Misael y el hijo que esperas. Bien podrías estar de él y no de José Emilio, como tú dices. ¿De qué está hablando? Yo me acosté con José Emilio. Eso dices tú, pero la verdad es que él estaba tan borracho que él no se acuerda de nada. A lo mejor ni siquiera pasó. ¿Sabe qué? No le tengo por qué estar dando explicaciones a usted. ¿Te imaginas qué pasaría si José Emilio se entera que también te acostaste con su primo Misael? Te aseguro que más rápido que tarde José Emilio te va a pedir una prueba de su paternidad. ¡Qué decepción va a llevarse mi muchacho cuando se entere que el hijo que esperas no es suyo! Y yo con las ganas que tengo de ser abuelo. Qué inteligentito me salió, ¿eh? ¿Cuánto quiere para cerrar el hocico?